¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Madre mía la que se está ligando hoy, sí, respecto a Dragon Ball Xenoverse 3. Pero antes de comentaros este vídeo, tenéis que darle al botón de like y activar la campanita, porque lo que se viene ahora mismo realmente es espectacular. Gente, voy a sortear un Dragon Ball Z Kakarot. Un juego de Dragon Ball Z Kakarot para PC puede ser tuyo, compañero. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ganar este sorteo? ¿Y hasta cuándo está activo? Pues bueno, este sorteo va a estar activo hasta el 6 de noviembre. Vais a tener la posibilidad de ganar un Dragon Ball Z Kakarot para PC. Y si este sorteo funciona bien, sortearemos DLCs y sortearemos más cosas en un futuro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues me tenéis que seguir en mi cuenta de Instagram. Estaréis viendo la foto ahora mientras explico esto. Mi cuenta de Instagram que es arroba de MarkFG, lo tenéis en la descripción. Ir a la última publicación y comentar con el hashtag Xenomark. Solo con eso ya estaréis participando. Cuantos más me sigáis, cuantos más promocionéis esto, más posibilidades tendréis de ganar. Y además, además, esto es muy importante. En la versión de PC de Dragon Ball Z Kakarot para PC que estoy sorteando, se le pueden instalar mods. Es el juego oficial y se le pueden instalar mods. Ya sabéis, sorteo activo hasta el 6 de noviembre. Lo iré diciendo en algún vídeo por aquí. Hacía tiempo que no volví a hacer un vídeo de estos porque la verdad es que no me encontraba muy bien. Pero ahora me encuentro activo y me encuentro a full. Y ya sabéis, sorteo un Dragon Ball Z Kakarot puede ser para vosotros. Tenéis el sorteo activo hasta el 6 de noviembre. Y el 6 de noviembre veremos si sorteamos algo más. Bien, esta mañana me he levantado. Y la verdad es que la gente ha empezado a mencionarme en Twitter. Como ya sabéis, yo comento mucho por Twitter, hago muchas historias por Instagram y me han comentado con lo siguiente. Me han dicho, Mark, ¿estás viendo que Xenoverse 3 está siendo trending? Pues a raíz de los youtubers de América, los estadounidenses, al parecer, están haciendo un hashtag con el lanzamiento de Xenoverse 3. Están pidiendo a gritos Dragon Ball Xenoverse 3. Tanto es así que la cuenta de Twitter de Bandai Namco en Latinoamérica les ha respondido dándoles a entender que Dragon Ball Xenoverse 3 podría ser posible en un futuro. Se nos está yendo la cabeza. Durante todo el día Xenoverse 3 ha recibido un montón de menciones. A lo mejor en Twitter habéis visto que la gente está empezando a publicar Xenoverse 3, Xenoverse 3, Xenoverse 3, Xenoverse 3. Y es que con la salida de los episodios que reaccionamos aquí de Dragon Ball Heroes y todo lo que está saliendo, un Dragon Ball Xenoverse 3 podría ser posible porque no es por falta de historia, no es por falta de guión, no es por falta de contenido. Simplemente, la gente está pidiendo como loca un Dragon Ball Xenoverse 3 y como esto sigue así, vamos a tener que conocer una respuesta inminente por parte de Bandai Namco Entertainment. Como ya sabéis, hace poquito Dragon Ball Xenoverse 2 alcanzó, cumplió más bien sus 5 años de aniversario. 5 años con Dragon Ball Xenoverse 2 y todos sus DLCs. Y aún tenemos a la espera, que pronto haremos un vídeo respecto a ello, el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Eso sí, gente, tenemos que estar súper mega de acuerdo en que Xenoverse 2 ha sido un juego que nos ha cautivado a todos y donde nos hemos divertido un montón, teniendo o no teniendo DLCs, porque también han añadido cositas gratis al juego que realmente son espectaculares. Desde aquí, chicos, deciros que vamos a cubrir todas las noticias de Dragon Ball Xenoverse 3 si por lo que sea pasa algo. Os voy a poner todas las pruebas durante el vídeo y deciros también que tenéis un evento. Ahora mismo estoy en Dragon Ball Xenoverse 2 de Nintendo Switch porque nos lo teníamos que pasar y, lógicamente, todavía me quedan cositas por completar de Dragon Ball Xenoverse 2 de Nintendo Switch. Pero no temáis, gente, no temáis, porque voy a volver a subir los vídeos. Ahora estamos con la serie de Dragon Ball Z Kakarot. Tenéis ahí unas mascotas TC y un diseño de la Calle Oshin del Tiempo, un evento de Xenoverse 2 que puede que hagamos en Twitch y esta es la noticia del día. Si estáis viendo el hashtag de Xenoverse 3 siendo trending en Twitter, no temáis. Es porque, lógicamente, la gente está pidiendo ya un Dragon Ball Xenoverse 3 y lo está haciendo de la mejor manera posible y llamando, haciendo el llamamiento de Bandai Nanko, que es lo que realmente tendríamos que hacer. Hacerles llegar, oye Bandai, quiero un Dragon Ball Xenoverse 3. Quiero que me lances un Xenoverse 3 porque el 2 ha sido muy bueno y porque yo creo que ya nos merecemos un Xenoverse 3. Ya hemos tenido muchos DLCs, ya hemos tenido un montón de cosas. Yo creo que con la nueva película y todo eso deberían de lanzar un DLC de Dragon Ball, como ya digo, Xenoverse 3. Yo desde aquí voy a estar apoyándoos al máximo de los máximos de los máximos. Ya sabéis, tenéis el sorteo activo. Seguidme en Instagram de MarkFG, lo tenéis en la descripción. Comentar la última publicación con el hashtag Xenomark. Y a ver si tenéis suerte, y el 6 de noviembre se anuncia el ganador y uno de vosotros ganáis una clave de Dragon Ball Z Kakarot para PC. Gracias por haber estado aquí, gente, por haberme comentado en los vídeos. Siempre daremos información de Dragon Ball. Tenéis el evento activo de la Calle 100 por si queréis ganar diseños, por si queréis ganar mascotas, por si queréis ganar llaves de personalización. Que creo que yo... Vale, en PS5 las tengo todas. Aquí nada, 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 nada. En PS5 las tengo todas. Y nada, chicos, decidme qué os parece y si tenéis ganas de que salga el Dragon Ball Xenoverse 3. Duras declaraciones de Bandai, ¿eh? Así que ha estado todo muy bien. No os perdáis la serie Dragon Ball Z Kakarot, el episodio que voy a subir esta noche. No os perdáis tampoco ningún directo que haga aquí. Activad la campanita porque van a volver los directos en el canal de YouTube. Vamos a darle muchísima caña. Y para eso os necesito a todos. Y suscribiros, compartir el vídeo y suscribiros. Muchas gracias por estar aquí. Y Saiyans, nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.